Honduras urge de una universidad del siglo XXI y en eso se ha estado trabajando, asegura la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, quien considera que en dos años el país podrá contar con una casa de altos estudios adaptada a nuestra era, la que se había quedado rezagada ante la falta de una buena administración. Estamos en ese camino, estamos en ese camino, pero ya estamos en el siglo XXI, en muchas áreas estamos en el siglo XXI, habría que correr porque no podíamos nosotros seguir en ese rezago, en realidad nosotros creo que, yo creo que dos años más, creo que dos años más, sobre todo con el repuntas de ingenierías, hay muchas áreas que ya están instaladas plenamente en el siglo XXI, plenamente en el siglo XXI, pero hay otras que tenemos todavía que ponerles, pero no es, no es tanto realmente, ya son cosas complementarias, pero estamos ya en el proceso de autoevaluación y vamos a certificarnos realmente como universidad. Esto sale a luz a raíz de la crítica realizada por el escritor y sociólogo hondureño Mario Pozas, quien asegura que en la UNAM ya no se pueden dar el lujo de tener una universidad del siglo XIX para necesidades del siglo XXI, o tener maestros del siglo pasado con alumnos y tecnología del siglo XXI. Esta es una discusión en España, y se ha planteado la idea que usted tiene un maestro que enseña como que fuera en el siglo XIX, o si usted quiere, siendo más generoso, en el siglo XX para estudiantes del siglo XXI, porque cuando usted enseñaba en el siglo XIX o en el siglo XX, usted tenía esos apuntes que codiciaba y que enseñaba a cada periodo. Entonces usted puede escuchar en la universidad a algunos jóvenes que van a decir que el profesor usa los mismos apuntes siempre y que pone los mismos exámenes. Ese es un profesor del siglo XX, porque el siglo XXI, el problema del siglo XXI es que el Internet le da acceso a todo tipo de información. Hasta hace algunos años la UNAM se encontraba entre las últimas universidades de Centroamérica, debido a la falta de desarrollar áreas tan importantes como la investigación, la cultura, el arte, deportes, entre otras, las que han tenido un gran impulso en lo que va de esta administración. En el debate moderno lo que hay que fomentar es el aprendizaje autónomo, o sea, dotar al estudiante de ciertas habilidades básicas, como le llaman competencias, como la capacidad de razonar, la capacidad de sintetizar, la capacidad de comparar, la capacidad de interrogarse, porque con esas habilidades usted va al Internet y tiene una cantidad enorme de información. El problema hoy día no es tener información, el problema es saber cómo usar la información. Entonces, un estudiante del siglo XXI debe ser el estudiante que tiene muy desarrolladas sus habilidades para buscar información por sí mismo y procesarla por sí mismo. Sin duda alguna llama mucho la atención y crea grandes esperanzas cuando la máxima autoridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, asegura que en dos años se estará al nivel y hasta se sobrepasará a las mejores universidades del área centroamericana. Frank Shubera, UTV